Mi pueblo todo algodón La cuna del oro blanco Es motivo por su encanto De esta noble inspiración Un hijo del Chacozón Tierra de amor y de canto Surco Criollo Aranda y palo santo Guitarrero y soñador Verde y blanco algodonal Qué paisaje tan hermoso Una esperanza en los ojos Y en los labios un cantar Cuando llega la oración En la rueda del matero Nunca falta un cosechero Que hagan llorar al acordeón Mi pueblo tiene el color De un jardincito florido Su algodonal es motivo de canto Y admiración Un hijo del Chacozón Tierra de amor y de canto Aranda y palo santo Aranda y palo santo Guitarrero y soñador Verde y blanco algodonal Surco Criollo Un paisaje tan hermoso Un paisaje tan hermoso Una esperanza en los ojos Y en los labios un cantar Cuando llega la oración En la rueda del matero Nunca falta un cosechero Que haga llorar al acordeón No, 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 no No, no, no Que haga llorar al acordeón En la rueda del materno